El consejero de Fomento, Felipe López, ha detallado las actuaciones que se van a ejecutar en la provincia de Almería dentro del Plan Pista de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el Transporte. Ha destacado que van a actuar en todos aquellos proyectos que ya han comenzado a ejecutarse en nuestra provincia y que por falta de presupuestos estaban paralizados. Se trata de actuaciones como la autovía de la Almanzora, el desdoblamiento entre Vera y Garrucha o la variante de Roquetas de Mar. Vamos a terminar la variante de Roquetas. Saben ustedes que llegamos este verano con el compromiso...